Es una realidad porque vamos junto a ustedes a ubicar la primera piedra de este proyecto maravilloso y ansiado, que no solamente va a ayudar al sector, como lo dijo la compañera Yolanda Ojeda, sino a todos sus recintos que alrededor cubre, como lo es también la colonia Velasco Ibarra, el placer del Toachi, Perla del Pacífico y de San Juan, tierras ecuatorianas y de Molaute, Alma Lojana, Las Delicias de Molaute, Progreso del Meme, Santa Rosa del Molaute, Luz de América, Los Andes, Grupo Cristiano, La Esperanza, Lomas de Río Blanco, Las Cruces, Mirador del Río Blanco, El Cisne, El Espejo Número 2 y así todos y cada uno de los recintos que son parte de esta hermosa provincia Santo Domingo de Los Sáchilas y que estamos cerquita ya de la provincia también de Pichincha. Al recordar la historia, al escuchar a quienes nos antecedieron hoy, 48 años después, a las nuevas generaciones Santo Domingueñas, nos ha correspondido de forma gratificante ser testigos del crecimiento poblacional de la zona y de su pujante paso por el camino del progreso y por la fuerza del trabajo de miles y miles de manos de nuestros agricultores. ¡Que viva Santo Domingo de Los Sáchilas! ¡Que viva el placer del Toachi! ¡Que vivan todos ustedes! ¡Muchas gracias! Porque esta vía no sólo se beneficia, señora prefecta, aquellos que vivimos o que viven a lo largo de esta carretera, sino directa e indirectamente nos beneficiamos más de 8000 habitantes que vivimos en esta zona. ¡Que claro está! ¡Que no estamos concentrados en los centros poblados, sino a lo largo de la jurisdicción! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias señora prefecta y siempre lo diré! ¡Gracias por habernos considerado zona de planificación especial! ¡Eso nos ha permitido identidad! ¡Eso nos ha permitido que las autoridades nos identifiquen! ¡Porque antes sólo éramos recintos! Recinto el placer del Toachi, recinto 18 de noviembre, recinto Nueva Esperanza, que en forma individual y muy particular, cada quien hacía su gestión.